Ay, Dios mío. Lo que pasa es que las guayabas están como rojitas. Martín, 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 Martín. Martín, 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 Martín. Venga, pedrito. ¿Usted me vea mi cara de soca? No, no, no. ¿De tarilas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, pero tampoco así, ala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal se haya volado de la casa y no vuelva nunca más? ¿Qué tal se haya volado de la casa y no vuelva nunca más? Ay, eso debe ser Nena ¿Y yo por qué me voy a ir? Abrace usted ¿Y yo por qué me voy a ir? Ahora sí usted Perdón Sí, Gat Uy, papi ¿Y eso quién mandó? Perdón, doña Lidia, pero es que... No aguanto nada Qué po... Ca... Pa... ¿Qué? Resistencia No creo Todo caso Ahí están pintados los hombres, ¿no? Carreta la que echan todos Ay, sí Yo voy a insistir contigo el tiempo que sea necesario Y mírenlo, no dura nada Es increíble que de un tiempo para acá tu vida gire en torno a Paula Dávila y Pedro Coral Todos los... Ay, perdón Mosca, esta mosca me está jodiendo Salí Mosca No quiero morder tu boca La mosca No quiero morder tu boca Uy, esa también, Petercito ¿Usted qué hizo, copiadina o qué? No, ¿cómo se le ocurre, compadre? Yo podré ser todo lo que sea, pero tramposo si no soy Bueno, está bien Ya... En todo caso Pues estaría cumpliendo el deseo de Juan Pacheco Que me dijo que las cuidara No me nombre a Juan Pacheco No me nombre a Juan Pacheco que... No me nombre a Juan Pacheco 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 Desde que llegué al país, lo único que has hecho es inventarme problemas para no... ¿Hace cuánto que yo no salgo de noche? Hasta allá se me da... ¡Perdón, díaz! ¡Perdón, díaz! ¡Eh! Cuatro, tres... Una Paula, me da pena decirle esto, pero... Si algún día usted necesita hablar con alguien y yo le sirvo de algo, pues... Usted tranquila, ¿no? No pude... No pude... No pude... No pude pedírselo. Se lo iba a pedir, doctora. A ver, doña Paula. ¿Cuál es la señora? Comía para un motel. Paula no puede estar saliendo con ese... Falur. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es su chofer, Mónica. Es su chofer. ¿Y? ¿Pues está bien plantado? No, no me mires así. Es bien plantado, es alto, tiene un cuerpo, unos ojos bonitos, es como tierno. No me gusta. No, mentiras, a mí no me gusta. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué dirías, Frank? ¿Cómo te dirías aquí? ¿Pato? ¿Tenía un coche de plantado? ¿Pato? ¿Pero, perrito, cabrón? ¿Pero qué, muchachos? ¿Está contiendo? Vamos, mire, ¿me sigue, hermano? Sí, por favor, qué pena, Ángel. Papi, ahora soy una mujer libre, míreme. Una mujer libre para amar, para sentir. Ámeme, tómeme, me siento felina, papi. No sé si. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Si señor, permiso Mejor ni pregunte ¿Entendido el mensaje? No me dijo que iba a salir con Pedro Digo, con René Venga, a ver, salte aquí Bueno, pilas, hermano, respetivo conmigo Ustedes díganme, a ver cómo hay que tratar a los... ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Mundiales o no? ¿Mundiales? Sí, se la anoto Usted conmigo se ha portado como un ángel Ay, tampoco sea tan exacto No, 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 no Esta no es la primera vez que me salva la vida Mire, yo solamente espero el momento en que yo pueda aprenderme ese... Para poder decirlo bien Este no es el que... ¿En serio? Este no es el primer favor ¿Qué me hace? ¿Quiere hacer algo, Alirio? Si le contara Porque yo sé Ah, tengo los mocos en la punta de la nariz Doctora, ¿usted por qué siempre me hace eso? Ay, Pedro, yo pensé que a usted le había gustado ¿Qué? ¿Qué? Te estimo, Pedro Ay, cómo te volvió la cara el indio ese Bueno, y así hemos llegado al final de este especial sobre... Pedro, el escamoso que el Canal Caracol les ha presentado a ustedes en esta tarde de domingo ¿Qué? ¿Qué?